Escuchas, Tigres del Norte, Volumento ¡Suscríbete al canal! 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 Y es de ese chino maldito, salte fuera del camino, nos daremos la escapada. El jefe de policía, grita a los grandes amigos, ríndanse ya, traficantes. Manos arriba al salir, que les doy treinta segundos, por si es que quieren vivir. Carlos ya desesperado, grita a los grandes amigos, no vamos, tira prisión. Carlos ala la espoleta, y al activar la granada, se provoca la explosión. Así termina el corrido, de estos tres grandes amigos. Que fueron muy conocidos, y respetados también, sus nombres nunca lo olviden, Pedro, Carlos y Miguel. Voy a mandarte un papel, un papel, un papel, un papel, un secreto y con letras de horror. Pobre, me despreciaste. Para ti, si no valgo nada. Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro. Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Por pobre, me despreciaste, para ti no valgo nada. Te deslumbro más el oro, que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Ya con esta me despido, ahí te va esta carta abierta. Voy a mandarte un papel, un papel, un papel, un papel, un papel, un papel. Lecribo con letras de horror. Pobre, me despreciaste. Para ti, si no valgo nada. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro habló con entereza, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela Tigres del Norte, Mix, Armandiche, Tigres del Norte Y cruzó para el otro lado, dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte, supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano Armandiche, produciendo a una altura diferente Hablaste hoy luchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor, que has permitido realizar su vida mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más Me vas a dejar bailar ¿Cómo cambiarle el ritmo tocado? Pero lo que te voy a hacer Es precioso cuanto pueda Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Porque te voy a hacer De precioso cuanto pueda Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Te di solo lo vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues vendría para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego se arrepienten Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que dirías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Cuando digas adiós Yo no te detendré En cosas del amor No le he rogado a nadie Recuérdalo muy bien Que yo te sé querer Pero si tú te marchas También sabría olvidarte Si me vas a dejar Si me vas a dejar Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Me vas a dejar Me vas a dejar ¿Cómo cambia de ritmo tocado? Pero si te voy a hacer El precio cuanto pueda En la cancilla En la cancilla En el corazón Un viejo amigo Y se burló Porque lloraba Y él No le ha llorado A una mujer Ayer En la cantina Me encontró Un viejo amigo Y se burló Porque lloraba Al platicarle Que se fue Una mujer Y que me juró Que me adoraba La bandilla Mézclado en vivo Después Según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no pudo contestar Cuando le dije ¿Quién será? Que no le llora A una mujer Cuando la quiere Tigres del norte No le ha llorado A una mujer El más valiente Puede ser Y le ha llorado Alguna vez ¿Quién no le ha llorado A una mujer? Que venga a darme La lección Que me haga duro El corazón Para dictarla Para dictarla De querer ¡No le ores, compadre! ¡No le ores, chiquita! Después, mi viejo amigo se acercó Y una copa me pidió, reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Que se andaba, se está muriendo ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El mal valiente puede ser ¿Le ha llorado alguna vez? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección Que me haga duro el corazón Para dejarla de querer En la cancilla y en el corazón Un viejo amigo y se burló ¿Por qué lloraba? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Soy el jefe de jefes, señores Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar un año Tigres de Norte Mix Por un momento Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volarán a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Yo nací de la miel del amor Y en amores no puedes ganarme Si nací con la cara hacia el sol Tú comprendes no puedo inclinarme Tú y la luna se miran de frente En verdad tú eres mucho más que ella Y a tu paso te sobran quereres Pero yo tengo miles de estrellas Tigres del norte 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 Tu destino se va a decidir Esta noche me voy para el norte Tú decides si debes venir Me ha bañado el rocío de la flor De la savia, del roble bebido Tú me puedes llamar parrandero Pero nunca me digas mendigo La moneda se encuentra en el aire Tu destino se va a decidir Esta noche me voy para el norte Tú decides si debes venir Escuchas Tigres del norte Volumen 2 En la producción y mezclas Armandij Tigres del norte Te vamos a hacer Adiós Peña Saber Peña Peña ?! Do Peña Met